La primera bola del partido de Liga, en la próxima jornada de Liga se enfrentarán en la pista de estudiantes. Allá va Herreros, consigue la primera canasta, el balón. De la que unos reclamaban dos y otros reclamaban la invalidación, ya que decían que había tocado el aro. En cualquier forma un punto para McQueen, canasta de Orenga, 4-1. ¡Vale la canasta! ...y 18 segundos, sin haber conseguido ninguna canasta, así lo requería. 0 de 5 para el equipo de Alcai, vale la canasta de Orenga al contraataque. Quizá entre los errores en el porcentaje que tú decías del CAI, y además en esos cuatro balones que ya lleva perdidos, podríamos llegar rápidamente a tus jugadores, solicitar un tiempo muerto, medir de nuevo las instrucciones, recordarlas, tranquilizar posiblemente más psicología que táctica, y es lo que pienso que habrá hecho Manuel Comás que ahora. Muestran la crisis inicial en la que se mueve el equipo de Zaragoza. José Ángel Artega con Andreu, busca la aproximación en uno contra uno, y al final se estrenó el... ...al otro, un partido con el rigor y la necesidad, sobre todo el premio final que hay. ...entrará Dani Álvarez, lanzamiento de Andreu, dentro. ...binone. Fernando Artega, saca para Andreu. Andreu ha renunciado a un lanzamiento de la altura del tiro libre para, a través de un bote, acercarse a lograr más la acción. ...herreros de tres, triple. ...al hombre que yo considero engranaje en el juego de estudiantes, el auténtico líder, sobre todo psicológico, del equipo de Miguel Ángel Martín. ...de tres, Fernando Artega. Ahora, primero. Fernando Artega, lanzamiento y canasta. ...de Ricky Winslow, una acción, creo, que excesivamente individualiza. ...al neo de Pedro Rodríguez. ...orenga quiebra McQueen, pero McQueen reacciona con un tapón espléndido. ...el equipo que más tapones mete en la liga, ACB... ...jogada de tres puntos. ...rodríguez, balón para Fernando Artega. ...segundo contraataque consecutivo del CAI. ...y de nuevo Dani Álvarez. ...nueve segundos. Balón perdido, otro contraataque para el CAI, tercero consecutivo. ...y de nuevo también Dani Álvarez. ...a un mal juego en momentos anteriores, hay que esperar todo de Ricky Winslow también. ...igual que Padio, que ahora está sentado al bantillo, es un jugador, pues muy espectacular, que en determinados momentos puede recuperar. ...pero que ahora muy complicado lo que ha intentado Pablo Martínez, que en Yamashín. ...conasta de Fernando Artega. ...diez puntos de los 26 que lleva el CAI, los ha conseguido en contraataque. ...Herrero. ...Fernando Artega vuelve a empatar, ahora 28. ...el CAI juega para ponerse, creo que por primera vez. ...por delante, ahí está. Murcia acaba de adelantar por primera vez Pero acabó siendo de Aiza Rebote para Rodríguez que empató a 31 Definitiva Winslow Pues que la va a jugar él No era Herreros el encargado Muy lejos el balón Casi no tocó ni aro Final de la primera parte Con empate a 31 Y Vos Muchos cambios con Winslow Ha conseguido ni un solo punto El americano del CAI Winslow La primera canasta Los suplentes del CAI Han conseguido 24 puntos De los 31 que lleva su equipo O llevaba su equipo En el 5 titular del CAI Mientras vemos a McQueen resolver este ataque Miguel Ángel Martín Mientras Orenga está sentado Ha encargado a John Pinone La defensa de Consell McQueen En principio ahí donde está el americano del CAI Ahora es posible Para Pinone sujetarlo Pero cuando viene muy Este aspecto ya lo hemos dicho también anteriormente Es muy importante La posibilidad de intimidación Se hace muy complicado Que cuando un jugador penetra Hacia canasta Puede avanzar cómodamente Máxima ventaja del CAI 4 puntos Pinone Dentro Aiza De pasillo Y hasta adentro La positiva de Azofra Aunque esté cambiado Yo creo que habrá sido una situación un poco psicológica Guerra de entrenadores Tenerlo ahí preparado El vestido de jugador Fernando Orcega Y el bloque no ha salido de titular 12 puntos Así que de nuevo lo que te decía Herreros llega Este tiempo de posesión Ahora 10 segundos Vos De 3 Dentro Ahí está Canasta de Aiza Álvarez se juega al triple Balón Que acabó Barriendo Fernando Orcega Pedro Rodríguez Busca a Winslow El lanzamiento exterior Canasta Quien anota ahora Es Padios Esto en general Vamos Esto nuestro Y bueno Entrada de Azofra Que tras su lesión Fíjate tú lo que acaba de hacer Primera jugada Le quita el balón Segunda jugada Da una asistencia Y machaca Winslow Que psicológicamente es cuando los dos equipos Han entrado en el momento de decidir Winslow se va Y machaca Yo quiero insistir en algo También he dicho que uno de los aspectos importantes de estudiantes Es el magnífico conocimiento Triple de herreros Y tiempo muerto Han necesitado Baloncesto difícil de apreciar En eso ha habido mucha discusión Estos días aquí en Granada Murcia de tres De nuevo la juguera Digamos que no es un baloncesto Muy distoso Pero es un baloncesto efectivo Y es un baloncesto que lleva Digámoslo a la italiana A equipos a conseguir Pero había recibido Una defensa Una jugada defensiva De estudiantes Creo que el marcador De 30 segundos de posición Debería haber vuelto No obstante la jugada no ha quedado muy clara ¡Qué canasta acaba de... Tres hombres para dejar libre a alguno de ellos Menos de cuatro minutos 54-53 ¡Qué partido final! Pero fíjate que posiblemente Ninguno de los dos equipos Llega a 60 puntos Fernando Arcega busca la tabla Para adelantar al CAI 54-55 Ya en los dos últimos minutos de partido Todavía no habría uno más uno A partir de la séptima cumplida Es decir, la octava Pinone El balón no entra Rebote para Herreros Vital para su equipo Jugada de gran valor Posible de tres puntos para estudiantes Empató a 56 Y ahí se quedó Balón para estudiantes Último minuto 50 segundos quedan ahora Será Winslow posiblemente el encargado Ya a partir de ahí No jugará nadie más esa pelota Machaco Winslow Pues casi diría Pedro Que es el primer error defensivo Que veo en el CAI En todo el partido La falta de hombres Que han ido a ayudar A la defensa de Winslow 30 segundos Ahora Le quedan 20 al CAI En este ataque Padio en un mal lanzamiento Rebote para Andreu Falta personal de Andreu La solución A esta final De Copa 92 Solo ha tirado Un tiro libre Y lo ha metido De momento el CAI Está obligado a conseguir Una jugada de tres En los 25 segundos Que restan Ahora veo Miguel Ángel Martín Como dice a sus hombres Sin falta Sin falta Les está indicando Sin falta No sea el caso Que a veces Tapas un tiro de tres Lo meten No entra el segundo Pero Pinone Hábilmente lo controla Balón para Herreros Herreros ha recibido La falta personal De Padio Durado Pinone Herreros falla Y otro rebote Ahora de Winslow Desesperación en Manel Tomás Un gesto Suficientemente claro De desespero 10 segundos Herreros Azofra Últimos segundos Falta personal Intencionada de McQueen Quedan tres segundos Fíjate Pinone Arrodillado en el suelo Casi llorando En esa última acción Estudiantes En todo su palmarés Solo tiene Una copa En 1963 La que ganó Al Real Madrid 94-90 Aquí yo creo Que hemos visto Aunque quedan Tres segundos Dos lanzamientos Para Juan Antonio Orega Mete el primero De gran interés No todos los partidos Tienen que acabar 90-90 Se puede terminar También Saca Estudiantes Final 61-56 Estudiantes Se proclama Campeón de Copa Por segunda vez En su historia Lo rozó El año pasado Pedro Luego quedó Tercero en la Liga La progresión La progresión de este equipo Es una progresión Sin límites Es un equipo De gran baloncesto Muy... Y que todos los partidos Y eso siempre es interesante Se han resuelto En diferencias mínimas Ahora recibe el título De mejor jugador De mejor jugador De esta edición De la Copa Pinoso Jonoso Pinone Un hombre que En su carrera Ha tenido pocas oportunidades De disfrutar Como hoy Yo recuerdo la imagen De Pinone Tumbado en el suelo Llorando Cuando perdió El campeonato Del mundo de Colombia Por un punto Ante la Unión Soviética Pinone Que ha estado Tantos años En Estudiantes Buscando el éxito Y hoy por fin Su equipo de siempre Estudiantes Ha conseguido Ganar un triunfo Fíjate ahora Que otro gran jugador Recoge El trofeo De su equipo Fernando Arcega Memorable el partido De este jugador Inacabable 19 puntos 7 rebotes Magnífico El esfuerzo De Fernando Arcega En su cara refleja El disgusto La decepción Pero creo que puede estar Personalmente Y con su equipo Orgulloso Porque han ofrecido Un gran espectáculo También los hombres Del CAI Zaragoza El público Que correó El nombre del CAI También en reconocimiento A su buen trabajo Y ahora es cuando Va a recibir El título de campeón De copa John Pinone Ahí está la copa Que certifica El triunfo Primero Real Madrid Después Juventud Y después Han ido cayendo Ante estudiantes Caja Postal Una papeleta difícil Para un equipo Que venía precisamente De sufrir Un resultado muy negativo En el Palau San Jordi Del domingo anterior Que cosas tiene el baloncesto Que igualdad hay en general En los compromisos Compromisos que por cierto Se suceden No hay tregua prácticamente Yo creo que es importante Que el espectador El aficionado en general Entienda que esto es un espectáculo Que hay espectáculo de este Prácticamente cada semana Y por tanto No significa demasiado derrotas Sino que hay que esperar Mejores momentos Así lo ha hecho estudiantes Que creo que ha hecho Una recuperación psicológica Importante Para acceder aquí Y ganar A esos tres difíciles rivales Como tú has dicho Y conseguir el título Gran revulsivo Para estudiantes Que el próximo jueves Jueves disputará El primer partido Del playoff De cuartos de final De la Liga Europea En Tel Aviv En Israel Frente al Maccabi Esto puede ser Una buena dosis de moral Ahí están los toreros Pesando con el trofeo Un equipo Que tiene un espléndido presente Y un espléndido futuro A no ser que algunos jugadores Abandonen Por motivos económicos El club La verdad es que estudiantes Tienen la plantilla Un cinco titular Impresionante Aquí en la Copa Hemos descubierto Un sexto y un séptimo hombre A Isa y Pablo Martínez Que ya pueden ser Eléctricos